Para Trapatoni TV Reportaje Sonidero Disco nuevo Desde Puebla Amame De la forma que quieras Pero amame Cumbia Disco Nuevo El más poderoso Exclusivo Desde Puebla Para aquellos que De verdad ama De verdad quiere Dile al amor de tu vida Amame como quieras Pero amame Amor mío De esas No De esas Escúchalo Disco nuevo Para el burro De la banda burra El más poderoso Escúchalo Así Grábale Trapatoni Hola guapo ¿Y él se la llevó Trapatoni Hola guapo Escúchalo La bandera de Alemania Inolvidables fieles seguidores Esos chicos manos de Capula Puro famoso a la verga Disco nuevo Policía, policía No te lleves a ladrón Mejor llévate a mi flaquita que se robó mi corazón Departe del Picasso A Gerito Rebende es famoso ¿Cómo que sea? Cumbia, cumbia, cumbia Para mi hermosa esposa Rosy Con mucho amor, amor Departe de mi chamaco Mar Los braves Amame ¿Cómo te dice? Amame Yo te quedo y te llevo en mi corazón Casitas con Abre Mi chamaco Chanaque La pura lumbre Cosi guaposo, ever barrio poderoso En el contagio Pues el 33 Famoso Y todo Hidalgo ¿Qué, qué, 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 qué sabor? Cumbia, cumbia ¿Pero qué sabor? Cumbia, cumbia Escúchalo, eh Desazón Échale, échale, échale sabor Cumbia Desazón Sí Ahí Voy a Caimito, mándame un saludo para el amor de mi vida Cumbia Para Ignacio, hasta Mazatlán, Sinaloa De parte de su burbuja El macho pequeños del Carmen Famoso Para los chacales 13, 100% famoso El chacal A nivel de leche, Rambo, Víctor Cumbia Te quiero Cumbia, cumbia De las estrellas Arcángeles Román y Pong y Novi, Cristian Calaquita Giovanni Echa canja rota Menos del mal El aleján Famoso Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Para el amor de mi vida hoy Cumbia, cumbia Llegó la pequeña Dulce No dice su amor en Williams Amor famoso Dice Cumbia, cumbia Mi pasión Comunicación Organización Mofleros Lago de York Siempre Puro Paposo Alferno Y mi corazón Dile Ahí Barrio del Carmen La pequeña Yelina Y mi hermosa Miranda Mi flaquita Yelina Allá en Los Ángeles, California Chuchas Dice Que yo no la corrió Para producciones Muñoz ¿Quién es ese, güey? ¿Quién? Dime quién Échale, échale, échale sabor Uno que lo vamos a mandar en la combia a Puebla, ¿verdad? Escúchalo Para venir a Navi por 53 Hijo de la Luz Las Guapas y Hidalgo Joder, qué chulas, manía Mario Guagalupano de HP Eli Caparrita, garras, hermanos Mendoza El pequeño innovador Vemos del silencio Los chocos son el seno en el famoso A la lucha chula Mamacita Mi niña Gabi Dice Juan, 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 Juan Máname un besito, Gabi Sabroso Cum, 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 ya ¿Cómo te dice? Juan, 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 Juan Máname un besito Máname un besito, abrigado en los saludos Gama, veja, chulas, manía Arler Máname un besito, abrigado en el corazón Y hijo de la Luz Poderoso chan Un besito, abrigado en el corazón Ulala Fondo Musical en este programa Sí señor, mis amigos ¿Qué creen? Reportaje sonidero desde el cerrado Está duro y dale Famoso, famoso Aquí ahora la de los temerarios